Muy bien, aquí está otra serie más para encontrar su disco de convergencia. Entonces, acá, por la forma de la a sub n, que es n factorial, por z a la n, yo voy a optar por utilizar nuevamente el criterio de la razón. Entonces, yo sé módulo de a sub n más 1 sobre a sub n. Y entonces, acá, tendríamos módulo de n más 1 factorial, por z a la n más 1, sobre n factorial, por z a la n. Y entonces, acá, vamos a tener la división de estos dos. Recordamos la identidad fundamental para el factorial, que es n factorial, por n más 1. Entonces, esto se simplifica, simplemente, a n más 1. Y, ley de exponentes, tendríamos módulo de z. Cuando hacemos que esto tienda a infinito, esto que está acá, va a ser infinito, esto es una magnitud finita, o sea que esto es infinito. Entonces, lo que tenemos es, infinito debe ser menor que 1. De forma que esto nunca, nunca va a converger, a menos que, este, de entrada, sea 0. Es decir, si ese es 0, esta sucesión completa siempre es 0. Entonces, el único caso en el que vamos a tener convergencia acá, es cuando el módulo de z sea estrictamente menor o igual que 0. O sea, acá solo tenemos este, módulo de z igual a 0. Aquí, el radio de convergencia, se dice que es 0. Esta clase de series no nos interesa mucho, porque, como ya habíamos mencionado, las funciones que son holomorfas, deben tener derivada en un disco, por lo menos. Y este solo tiene derivada en un punto. Es decir, esta expresión que está acá, solo tiene sentido cuando z vale 0. Solo tiene, solo da un valor cuando z vale 0. Y estas no nos van a interesar mucho. Pero, acá tenemos otro de los posibles casos. Como ya analizamos acá, tenemos varias posibilidades. Podemos tener un radio de convergencia real, positivo. Podemos tener un radio de convergencia infinito. Y también podemos tener un radio de convergencia 0. Que es cuando la serie solo converge, cuando el valor de z coincide con su centro.